Procedo a leer la buena noticia de Jesucristo, según aparece en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, versículos 1 al 11, y dice así. Luego el Señor Jesús designó a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde Él iba a ir. Y les dijo, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. No lleven dinero ni alforja ni calzado y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa digan primero que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay alguien allí digno de recibirla, esa paz reposará sobre él, de lo contrario volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja también merece su sustento. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan. Curen a sus enfermos y digan a la gente, el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, salgan a las plazas y digan hasta el polvo de esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies, los sacudimos sobre ustedes. Sepan, sin embargo, que el reino de Dios está cerca. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza, rechaza a aquel que me ha enviado. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. Jesús envía a 72 discípulos a preparar el camino, algo similar a lo que había sucedido con Juan Bautista antes de que Jesús iniciara su ministerio. Juan Bautista tenía la misión de preparar los corazones, ayudar a las personas a entender que necesitaban de Dios, que debían arrepentirse para que entendieran que había una necesidad de Dios intrínseca en ellos y que no eran tan perfectos como ellos mismos creían. Ahora Jesús empieza a preparar su ministerio, su predicación, y envía a estos 72 discípulos, aparte de los 12 apóstoles, para que vayan a las ciudades y esparzan la voz. Para que hablen de Dios. Pero no solamente se trata de esta típica misión que tenemos metida en la cabeza, en donde hay gente tocando la puerta de tu casa y que te pregunta si conoces a Dios. No es esa la misión que Jesús tiene en mente. De hecho, él mismo dice, no vayan de casa en casa. No se trata de ir tocando puertas, se trata de vivir y acompañar a las personas desde Dios. ¿De qué sirve que hablemos de Dios si no vamos a compartir a Dios? Porque el gran peligro de eso, como ya sabemos, y lo vemos en la historia de la iglesia, y es que cuando centramos solo la misión en la palabra, al final terminamos peleando entre cuál teología es la correcta, cuál visión de Dios es la correcta, y así podemos separarnos entre buenos y malos, entre correctos y equivocados, entre virtuosos y malditos. Y así lo único que hacemos es transformar la palabra de Dios en una especie de competencia y rivalidades entre nosotros. De ahí que Jesús ordena que esta misión se haga en primer lugar en comunidad, de dos en dos. Nadie tiene que estar solo. ¿Por qué? Porque necesita a alguien que lo corrija, necesita de alguien que lo levante, necesita de alguien que lo acompañe también, necesita de alguien que muestre cómo es la vida con Dios. Y nadie aquí está llamado a vivir solo. sino acompañado desde la comunión en Dios, en donde podamos sentir, vivir, compartir el amor de Dios. La misma misión de Jesús de estos 72 es de dos en dos. No va cada uno para su lado, no. Tienen que ir dos. Y esos dos tienen que ponerse de acuerdo, tienen que trabajar juntos, tienen que servirse, acompañarse, corregirse y ayudarse mutuamente. Y luego, cuando lleguen a un lugar, no tienen que ir de casa en casa solo llenando de palabrería a la gente y convenciéndolas de lo que ellos creen. No, tienen que demostrarlo. Y la forma para hacerlo es hablando de Dios mientras viven con las personas. Jesús llama a ser paz en las vidas de las personas. Y uno no es paz solo deseando la paz, sino practicando esa paz en la vida de los demás. Y es interesante cómo Jesús invita a estos discípulos a ir directo hacia los corazones, hacia la vida cotidiana de la gente y no solamente tratar de convencerlos con las ideas, como se hacía en esta época a través de los grandes filósofos greco-romanos. Los manda como ovejas en medio de lobos, no señalando en que todo va a ser tan malo, sino que se den cuenta de que van a predicarle a personas que son diferentes a ellos. Claro, uno siempre piensa en hablar de Dios a personas iguales, que tienen tu misma tradición, tu misma cultura. Y cuando vemos que hay un choque cultural, a veces no sabemos cómo responder a eso y hasta nos podemos sentir invalidados, insultados, poco queridos. Y Jesús le dice, no, pues si esto no se trata de ir a predicarle a los que son iguales a ti o a los que ya sabes o a los que ya conoces, sino precisamente lo contrario, de unirte a personas que son diferentes a ti. Y eso requiere de esfuerzo en donde somos ovejas entre lobos para que tú no seas el lobo con la otra oveja, para que te des cuenta que no estamos hablando de Dios para hacerle daño al otro, ni para que piense igual a nosotros, sino para que conozca el amor de Dios. Y esa es nuestra misión. Así lo hace Jesús. Primero al entrar en la casa, deben desear paz a esa casa para que sientan que la paz de Dios moviliza sus vidas. Y en esa misma casa deben quedarse. ¿Por qué? Porque es ahí en donde se empieza a practicar la vida en el amor de Dios. ¿Cómo? Pues compartiendo lo que hay, compartiendo lo que tenemos. Si no podemos compartir nuestro alimento, si no podemos compartir nuestros bienes, si no podemos compartir nuestro tiempo con otros, entonces no estamos haciendo misión. Porque la misión no trata solo de hablar, trata de estar con el otro y de mostrarle con tu propia vida lo que es el amor de Dios. Todo lo hermoso que Dios hace contigo, tú lo quieres compartir con el otro para que así el vecino, la vecina, el conocido o el extranjero conozca, no por tu voz, sino por tu vida, las maravillas de Dios. Por eso deben depender de esas personas. Deben quedarse y comer lo que haya, deben dejarse querer, no tienen que llegar como si fueran dueños de fundos, seguros de todo, a enseñarles cómo hacer todo. No, no, no. Tienen que primero aprender de aquellos a los cuales les están predicando, comer lo que ellos comen, vivir como ellos viven, compartir la vida con ellos y desde ahí demostrar que cuando Dios está con nosotros somos mejores, que cuando Dios está con nosotros podemos superar incluso nuestros juicios, nuestros malestares y nuestras diferencias. y desde allí hablamos de Dios. Desde allí sanamos, desde allí anunciamos el reino de Dios que es precisamente el vivir a Dios entre nosotros, el que se sienta entre nosotros el hecho de que Dios está y sólo lo podemos hacer cuando lo demostramos con nuestras propias vidas, cuando le damos a entender al otro que nos importa, que su vida es importante para Dios y para mí y que queremos de verdad lo mejor para él o para ella, no es solamente ya que estés bien, sino el compartir ese bien que sale de mí y llega hacia ti desde el amor de Dios, no por mi propia bondad, sino por lo que Dios hace en mí y en ustedes. Incluso Jesús dice que elijan sus batallas, no vayan de casa en casa y donde no los pesquen, donde no los escuchen, sigan adelante porque no se trata de convencer, se trata de compartir la vida, no se trata de estar en lo correcto o lo incorrecto, se trata de mostrar el amor de Dios y si hay alguien que no está preparado para vivir en el amor de Dios, necesitará más tiempo y quizás viene otro después, no somos nosotros los llamados a convertir a todo el mundo, sino a los que podemos lograr que conozcan el amor de Dios y repito, acá al centro no somos nosotros, no es tu palabra ni mi palabra, es la palabra de Dios, no es a ti ni a mí a quien tiene que conocer la gente, sino tienen que conocer a Dios y por eso hablamos de Cristo, porque sólo en Cristo conocemos a Dios y es así como llegamos a este rechazo que habla Jesús, el que los escucha a ustedes me escucha a mí, porque es mi palabra dice Jesús la que ustedes predican, no la propia, pero el que los rechaza a ustedes me rechaza también a mí y a la larga rechaza a Dios, porque sólo conocemos el amor de Dios desde la obra de amor de Dios en Cristo y por eso tenemos la cruz acá, para que siempre nos recordemos cómo Dios nos ama de tal forma que da su vida por nosotros y así, así de amados es cómo debemos vivir y compartir el amor de Dios para que se sienta ese amor y no solamente se hable para que se abrace ese amor con los demás y no solamente se desee para que se practique ese amor en hospitalidad, en solidaridad, en perdón, en sanidad y no solamente en buenos deseos. Jesús manda a estos 72 discípulos refiriéndose a toda la iglesia. En la Biblia el número 7 es el número de lo completo, de lo perfecto y si nos dice que son 72 tenemos que entender enseguida que se refiere a un mensaje de que esto no nos trata de estas 72 personas sino que trata de todos nosotros. Todos nosotros somos llamados hacia esta misión de la iglesia de predicar con el cuerpo entero, de hablar de Dios con la vida entera y que vivamos juntos el reino de Dios mostrando que Dios está acá, mostrando que Dios nos hace mejores, mostrando que Dios saca lo mejor de nosotros para el mundo, demostrando que Dios transforma nuestras vidas para lograr paz en nosotros y entre nosotros, para enseñarnos que no se trata de tener la razón, se trata de tu capacidad de amar, de perdonar y de entregarte por los demás y por sus necesidades para que se note que la vida del otro te importa y no porque tú seas una persona de un gran corazón y mucha bondad sino porque Dios obra en ti y gracias a que Dios obra en ti podemos compartir la vida con aquellos que no lo merecen, con aquellos que no son nuestros mejores amigos pero que necesitan de Dios de la misma forma en que nosotros necesitamos de Dios y que si nosotros ya tenemos a Dios en el corazón entonces no podemos hacer otra cosa que querer compartirlo a través de un puro amor vivido en comunidad desde nosotros hacia el mundo entero para que así a través de esta misión en comunión de esta misión en comunidad muchos puedan sentirse amados realmente puedan sentirse importantes realmente puedan conocer el perdón y el amor de Dios y así nosotros ser útiles como instrumentos de Dios para este mundo que tanto lo necesita esto no trata de nosotros no trata de nuestros dones ni de nuestra gran elocuencia trata de nuestra capacidad de amar y de perdonar esa es la misión que Dios tiene para nosotros podemos pensar distinto podemos tener distintas ideas podemos vivir en diversidad y está bien mientras podamos vivir juntos en comunión con Dios en comunidad de creyentes unidos por el amor el perdón y el servicio en Dios pues que así sea en la experiencia de fe de cada uno de nosotros y que sea Dios mismo que no de tal forma su amor entre nosotros que no nos quede otra que compartirlo con aquellos que nos rodean que el Señor los bendiga ahora y siempre Amén Amén Amén